Dale likes a mis videos para que otras personas puedan conectarse con este aprendizaje y puedan ser beneficiadas, te lo agradecería. Mi mujer se ha transformado en mi peor enemiga, o mi marido se ha transformado en mi peor enemigo. ¿Cómo es eso? La persona que tú amabas, ahora, luego de terminar la relación, ahora está haciendo todo lo posible por joderte la vida. Porque la dejaste, porque lo dejaste. Se ha transformado en mi peor enemigo, no me deja en paz, me hace brujería. Pone cosas infamias de mí en las redes sociales, me ataca de todas las formas posibles, no me deja en paz, me acosa, me llama por teléfono 20 veces por día, me pide, me suplica, me dice que me va, que me decía lo peor, me dice de todo. Bueno, por supuesto que yo no hago este video intentando buscar un culpable o que alguien se sienta culpable. Simplemente es un video de análisis en función de 25 años de experiencia. A ver, entre dos personas que se aman, cuando se termina la relación, por el motivo que sea por un engaño, una traición, uno de los dos dejo de amar, se puede producir que la persona que amaba, que se siente desilusionada, que se siente traicionada, como no ha completado su proceso de sanación, atraviese por una fase de odio, de deseo de castigo, de deseo de venganza, una fase peligrosa, porque la persona se va a poner intensa, se va a poner muy intensa, y además va a estar bloqueada, no va a entender lo que se le dice. Esto lo digo por experiencia. Si hay personas que uno les explica esto, me buscan a mí para hacer un ritual para castigar a la expareja. Quiero que pague, quiero que sufra, es justicia divina, y todas estas cosas que suelen decir las personas cuando están bloqueadas mentalmente y vibran muy bajo, se corre el riesgo de quedar atrapado durante meses en esa búsqueda de la venganza, que es simplemente una cuestión del ego, del aspecto, en todo caso, más oscuro de nuestro ego, de lo cual podemos aprender. ¿Qué cosa podemos aprender de esto? El perdón y entender que es parte del proceso de sanación. Nos vamos a cabrear mucho con quien amamos y los traicionamos. Pero todo esto que nos pasa a este cabreo es parte del proceso del aprendizaje del perdón y de la sanación para reconectar con una nueva vida ahora. La persona que se siente acosada, que se siente perseguida, que la ex o el ex se transformó en su peor enemigo, se tiene que proteger. Se tiene que proteger en todos los niveles. En el psicológico y en el emocional, porque la persona va a intentar hacerte sentir culpable. Va a intentar hacerte sentir culpable. Va a hacerte las mil y una para que tú te sientas culpable por la decisión que tomaste. Eso es punto número uno. Si te trabaja con brujerías, eso va a requerir una protección. Va a requerir una limpieza, en todo caso. Y no le veo mayor problema. ¿Por qué no le veo mayor problema? Porque si tú de verdad estás bien, hiciste las cosas de manera correcta, estás vibrando mejor, y buscas una limpieza, buscas una protección, no vas a tener mayor problema con una magia que encarga a una persona que está desequilibrada energéticamente, que no está empoderada, que no tiene fuerza, que solamente busca un brujo y le paga. Eso no va a mover una energía poderosa si tú estás bien. Ahora, también hay que pensar, porque esa persona que tú tratabas con amor y que te trataba con amor, hoy se ha vuelto tu peor enemigo o tu peor enemiga. También hay que pensar en hacer un examen en uno mismo y darse cuenta, a ver si uno ha hecho daño. Esto es muy importante. Y saber pedir perdón. La otra persona podrá aceptar el perdón, no aceptarlo, podrá decirte de todo. Pero si tú pides perdón, ese pedido de perdón va a quedar en el inconsciente de la persona, en lo profundo de la persona, y en algún momento del proceso de esa persona, que hoy es tu peor enemigo o tu peor enemiga, ese pedido de perdón va a salir a la luz, se va a ser consciente, y esa persona va a decir, me pidió perdón, al menos reconoció que estuvo mal, que esto que hizo, me hizo mucho daño. ¿Se entiende? Entonces, quizá en el momento la persona no va a ser capaz de asimilar ese pedido de perdón. Yo creo que hay muchas cosas por las que pedir perdón cuando termine una relación. Aunque tú puedes decir, bueno, me desenamoré de mi esposa y me fui. Bueno, ok. ¿Y por qué tengo que pedir perdón? Mirá, vos prometiste el amor para toda la vida, ser un gran compañero, estar en las buenas y en las malas. Bueno, eso no lo estás cumpliendo. Entonces, habla, pedile perdón. No simplemente bloquearla y maltratarla y decirle que está loca, que está loco, pedile perdón. Ese perdón va a quedar en la mente de la persona. ¿Por qué le digo esto? Porque hace años que hago esto. Entonces, es importante cuando un ex te deja, te trae su persona. La persona enloquece, pero si el ex dice, mirá, en esto me equivoqué, estuve mal, te pido perdón, eso queda. Y la persona en algún momento dice, Rodrigo, sí, ahora que veo todo con más calma, me doy cuenta que hace cinco meses me pidió perdón, me dijo que lo sentía, que lo lamentaba, y bueno, no lo pude ver en ese momento. Ahora que estoy con más equilibrio, lo puedo ver. No prestarse a ningún juego psicológico de estar hablando todos los días. Si no, la persona te va a enfermar. La persona que se transforma en tu peor enemigo, porque la dejaste, por ejemplo, te va a enfermar. Si la persona está desequilibrada, te va a transferir ese desequilibrio. Te va a intentar manipular de manera inconsciente, con la culpa, con todo lo que tú le prometiste. Entonces, no hay que prestarse a ese juego. Además, ese juego no le va a hacer bien a la persona. No le va a hacer para nada bien. Hace unos años atendí a una persona que me dijo lo siguiente. Se me viene a la mente ese recuerdo. Una mujer conoce a un hombre. Al poco tiempo, la mujer queda embarazada. El hombre se entera del embarazo y dice, se terminó, me voy. La mujer enloqueció. Hice un montón de locura que no viene en el caso. Tampoco las podría contar, pero igual ella no. No creo que después de años esté viendo mis videos. Debe estar en una buena vida ahora. En una muy buena vida, estoy seguro. Es más, podría mandarle un WhatsApp para ver cómo está. Entonces, claro, hizo toda clase de locura. De magia, rituales. Se presentó en la casa. El hombre, en Estados Unidos, no se jode con la corte una denuncia por acoso. Puede ser muy complicada en Estados Unidos. El hombre la denunció una vez, dos veces, tres veces. Bueno, la cuestión es que en algún momento de un proceso de sanación esta chica comprendió que no vale la pena perder un minuto de tiempo y de energía personal en una persona que se comporta como se ha comportado un hombre así. Yo te conozco, te enamoro, tenemos sexo, sin protección, lo cual implica el riesgo de un embarazo. Viene el embarazo y como hombre me escapo. Entonces, ¿dónde está el amor presente en todo eso? ¿Hubo amor? ¿Este hombre supo amar? ¿Este hombre sabe tratar o amar a una mujer? Entonces, en algún momento esta chica hizo el click y lo comprendió. Pero, ¿cómo estoy haciendo toda esta locura por esta persona que verdaderamente no sabe amar y probablemente ni siquiera se ame él? Ni siquiera sea capaz de amarse. Si no, no va a hacer todo eso. Si no, no va a conocer una mujer empezar con un montón de fuerza, enseguida sexo sin protección, viene el embarazo, ah, jodete, es un problema tuyo, tú te tienes que arreglar. Entonces, además con un embarazo que hay toda una revolución química en el cuerpo de una mujer, cayó en un estado de locura total esta mujer. Sintió que pasaba de cielo al infierno, sin escalas, directo, directo. Pero un día justo se produjo esa sanación, es, a ver, ¿por qué yo estoy perdiendo la vida, el tiempo, mi energía, generándome mal karma, haciendo toda clase de locura y el poco dinero que tengo con una persona que no sabe amar? Una persona que no sabe amar nunca te va a amar hasta que no cambie el nivel de conciencia de vibración. ¿Y qué nivel de conciencia va a cambiar este hombre si ni siquiera registra haber hecho las cosas mal? Simplemente dice, la culpa es tuya, tú quedaste embarazada. Estos hombres que piensan así vienen de ancestros machistas, de familias cerradas en esa programación machista, entonces no pueden registrar. Si no hay una evolución, no va a haber un amor sano, saludable, no va a haber un respeto hacia la otra persona. Entonces, y además, perdón, darle un sentido positivo. Todo esto que me pasó tiene el siguiente sentido, aprender sobre esto, el perdón, esto y lo otro, pero viene un hijo al mundo, al que yo quiero, al que yo amo, eso le da sentido a todo lo que pasó, al paso de un hombre así por mi vida. Entonces, la sanación es darle significado y darle sentido a todo lo que te pasó, aunque lo que te haya pasado haya sido una mierda, aunque haya sido lo peor de lo peor. Gracias. Gracias. Gracias.